Tenemos más información sobre las lluvias que recientemente han afectado al territorio guatemalteco. Vamos a conocer ya detalles del pronóstico que realizan los expertos. Rosemary Ávila, vamos contigo. Adelante. Gracias, buenos días. Y es que ahora tenemos importante información porque actualmente nos encontramos en una canícula intermitente. Esto quiere decir que se van a estar registrando algunas lluvias en el territorio nacional del 10 al 20 de julio. Y es por eso que estamos con el experto, con César George, para tener los detalles acerca de lo que nos espera en el tema climatológico las próximas horas e incluso días. Buenos días, don César. Sí, muy buenos días. Gusto en saludarles. Bueno, como habíamos indicado, tuvimos el paso de una onda del este que nos generó lluvias importantes, especialmente de regiones del sur al centro del país. Los mayores acumulados de lluvias se presentaron en la franja transversal del norte, Caribe, la parte oriental, Boca Costa y suroccidente del país. Las condiciones inestables persisten para este día martes. En cuanto a temperaturas máximas, pronosticamos un ambiente cálido y húmedo durante el día, con lluvias con actividad eléctrica que pueden extenderse a primeras horas de la noche del día de hoy martes. En cuanto a temperaturas máximas, pronosticamos 33 a 35 grados para el departamento de Petén y la región oriental, la región Caribe con temperaturas de 31 a 33, Costa Sur 32 a 34 y Meseta Central que incluye la ciudad capital 26 a 28 grados. Muy importante tomar en cuenta que no se descartan las crecidas repentinas de ríos, así como deslizamientos de tierra y la jares en la cadena volcánica. Don César, ¿en el caso de alguna disminución de lluvias que se registre en los próximos días? Bueno, hemos estado hablando que la canícula va a ser interrumpida por periodos lluviosos. Podemos tener dos o tres días sin lluvia, viene una onda del este y nos genera lluvia. Este es lo que en cierta forma se presenta cuando estamos ante un fenómeno de la niña que es uno de los moduladores del clima para este año. Muchas gracias por todos los detalles. Es parte de la información para que usted lo conozca, lo tome en cuenta ante las próximas temperaturas y lluvias que podrían registrarse a nivel nacional. Así que con esta información regreso al set principal. ¡Suscríbete al canal!